La Secretaría de Salud Departamental de Guila, dando cumplimiento a los lineamientos nacionales, acogió la estrategia de vacunación a transportadores. Ubicó un puesto de vacunación en el municipio de Aipe, al ingreso del departamento, para aplicar biológicos a todos los transportadores que tengan esquemas incompletos, que no hayan adquirido ninguna dosis de vacunación o que requieran aplicarse la tercera dosis. Hemos aplicado 130 biológicos a transportadores de primera dosis, de segunda dosis y de tercera dosis para poder nosotros lograr cerrar esquemas de vacunación y lograr que la población en general se logre en Colombia la inmunidad de rebaño. Esto es una estrategia que fue coordinada por el Ministerio de Salud y el Ministerio de Transporte. Contamos con el apoyo de la policía, porque ellos nos ayudan a poder que los transportadores sean inmovilizados por un momento el vehículo, se puedan bajar, puedan acudir al punto de vacunación, puede hacerse proceso de recepción, de aplicación de biológico, de observación y de entrega de documento, que es el carnet, quien lo acredita, que ha recibido su biológico. En este momento, pues la idea del departamento y de nuestro secretario de Salud, en cabeza de nuestro gobernador, viendo que es una estrategia exitosa, podemos en otros municipios, que son ingreso al departamento del Huila, como es el caso de Suaza, para ingreso y salida de lo que es para Florencia, y en el caso de Pitalito, poder nosotros ubicar otros dos puntos y poder lograr de que estos transportadores de transporte pesado, transporte liviano, o sea, todos los que transitan por nuestras vías, puedan lograr y garantizarse de que se aplique su biológico, que es un derecho, y poder fortalecer el Plan Nacional de Vacunación.